Jajaja, es re triste No, uy si, ya llegué, ya está ¿Ya llegaste? Me parecía que te caíste Vos te caí Ni siquiera subí Entonces ahora la pause Espero que estemos por caer Sigue con el video Entonces lo voy a recortar, me quedé a pie Vos lo podés recordar Ah, comenzaría, mirá Si, ¿nos tiramos de una? Nada Ya fue, ya fue, a ver Esperá Caemos enfrente y luego vamos a la comisaría En su marcarista allá Enfrente sería el hotel Que se yo, vos caí para ahí Ahora voy a revisar el techo Mmm... Acá no hay nada Creo que llego de suerte O ya Uy, una sniper Que rica Que rico Estoy sacudiendo medio... ¿Estás sacudiendo vos? Yo no veo a nadie Dispara Dispara, voy No te veo, que bueno No se, a veces que no dispara Uy, boludo Me van a sacudir a mi ahora Yo veo uno, pero no lo puedo disparar ¿Dónde vas con esa escopeta? Acá hay un... Ah, lo agarraron Acá está Sí, joya ¿Dónde estás? Ah Uy, hay un colexcopeta sacudiendo el retorio Sí, lo escucho No, no, yo también Ah, mirá, una casa rota Joder Joder, ya está armada, está armada Ya tengo un punto de campeón Ya está como que tiene una pistola Me la puso en la cara ¿Te mató? Sí, boludo No lo veo Boludo Boludo, me está hartando esto Me está hartando Me está hartando Ya en serio Bueno, ya está viniendo el tío Ya no lo tengo que ver Toma gato Tiene una sniper también así que Son balas Ocho pasos Ocho pasos La mejor forma de ganar es campeando No hay un tío que no ¿Verdad? Que gato me la venía a gitar Que atrevida Esa es la p***a más rica Gracias ¿Me ataca o te ha matado? creo que ya si, debe ser puto no suerte tres balas, tres bajas creo que se ha costado a dormir Dios Dios que te quito Dios que te quito Dios que te quito Gracias.